Pues, iré tomando decisiones, ¿no? A ver, muchos diréis, Spiuk, es que, ¿por qué? ¿Qué más te da en las cajas y para eso son? Efectivamente, para eso son. Entonces, no me tendría que temblar el pulso para abrirlas. Pero, yo siempre he tenido la idea en la cabeza de que quizás Supercell con el tiempo añada un nivel nuevo. Y teniendo mil cajas, pues claro, eso, te subes el nivel entero en todos los Brawler. No sé si del tirón, pero sí que bastante... ¡No! ¡No manches! ¡Pero qué puñetero héroe del mundo soy! ¡Dios santo! Exagerado. ¿Ventí pico cajas? ¿Ventí pico cajas? Así, de pum. Ahí se queda un mil cien cajas. La gente, ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando. Y es... ¿Quieres comprar doscientas? Ah, claro. Uno. Dos. Tres. No me lo puedo creer. No me lo puedo... No quiero mirar, tío. No quiero mirar, tío. No quiero mirar. No quiero mirar. Esto no es bueno, tío. Madre mía, madre mía. Madre mía, tío. No, tío. No. No, no. No quiero. No quiero mirar. No, tío. Pero cuánto faltan, tío. Acaba ya. Acaba ya. Estoy sufriendo, tío. No. La última. La última. Dale. Ahí está, tío. Vale, ahora para recoger a Gale. Hay que abrir todo lo anterior. Así que esto va a ser una apertura muy rápida. Muy rápida, muy... Ah, vale, vale. Te pone directamente donde está. Vale, vale, vale. Hago así, hago así. Todo muy rápido. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no Me va a tocar Brawler, lo abro. 3, 2, 1, ya. Abro Brawler. ¡No, me ha tocado Jacky! ¡No! ¡Brawler, brawler, brawler! ¡Artículo restante! Lo pone ahí, puede ser un gache o el nuevo Brawler. Le doy, ¿eh? Le doy, me voy a tapar los ojos. Puede ser el momento definitivo, chicos. Si os gusta, de verdad, pegarle un botlay al directo. Me voy a tapar los ojos. 3, 2, 1. ¡Oh, el nuevo Brawler! ¡El nuevo Brawler ya me ha tocado! ¡Sí! ¡Me debe el Brawl Pass, hermanos! ¡Sí! ¡Captura de pantalla, Aniky, lo ha conseguido! Venga, vamos allá. Nos da los 8.000 de oro, que no los queremos para nada. Y venga, empezamos. Primera caja, 500 monedas. ¡Espectacular! Esto es la hostia. Esto es la hostia. Vamos a darle otra. Segunda. Boss bonus restantes. Tickets y gemas. Bueno. Vamos con la siguiente. Es que, por Dios, tío. Por Dios, por Dios, por Dios. Esta tampoco. Vale. Para que me salga, tiene que aparecer abajo a la derecha un 1 en rojo, ¿vale? Venga, vamos allá. 5 gemas. Vamos con la cuarta caja, si no me equivoco. ¡Ojo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos ya! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me... ¡Buah! No me esperaba para nada que me saliera. La voy a abrir. La voy a abrir, ¿eh? Es el momento. Es el momento. Espérate. Espérate, 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 espérate. Lo tenemos. Lo tenemos. ¡Madre mía! Antes lo digo. Antes lo digo. Venga, ya. Vamos a abrirla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah! 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 ¡No nos mal, tío! ¡No nos mal! ¡No nos mal! Podría ser que nos sorprenda con un Star Power o nos sorprenda con un Brawler que no estaría mal. Supercell, Supercell, por favor. Supercell, Supercell. Supercell, por favor. Te doy lo que quieras. Toma mi dinero. Toma mi dinero. A ver. Bueno, lo bueno de esto es que está subiendo sus Brawlers de nivel. Aunque de todos modos los iba a subir porque si no las abría yo las iba a abrir él. Pero a ver. ¡Oh! ¡Una Star Power! Ok. Ok, perfecto. Conseguimos la primer Star Power del video. Bueno, digo la primer. No sé si vaya a haber otra. Pero bueno. Es pitonetazo de Colt. Uy, esta Star Power yo la quiero. Yo la quiero en mi cuenta y no la tengo. Ok, tiene la de Nita. Ok, solo pude conseguir las de Nita y las de León ahora. Entonces, a ver, Kratos. Te consiguió una Star Power al menos. Ya es algo, ¿no? Vamos empezando. Y vamos a abrir las últimas cajitas. Vale, vamos a abrir las últimas 10. Así detenidamente. Para ver si nos toca algo interesante. Vale. Ok. De momento nada. De momento nada. ¡Oh! 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 ¡Pero del necesario! ¡Pero del necesario! ¡Oh! ¡What the fuck! No sé por qué me hemos ido tanto. Esta vez me di cuenta. No seas. No seas. Ok. Screenshot. Screenshot. No puedo creer. No puedo creerlo, Kratos. ¡Crow! ¡Ostras! Les juro que Kratos se va a poner super feliz. Kratos se va a poner super feliz. Bueno, no creo que sea mucho. Tampoco creo que sea muy poquito. Yo creo que está bien. Por decirlo así. No sé. Tampoco recuerdo mucho cuál era el porcentaje. Poquito. Pero ojo. Segunda mega caja, ¿eh? No, tío. No. No. Yo sinceramente en este vídeo sí que voy con cero esperanzas de que me toque. O sea, me va a tocar comprarla. Lo estoy viendo venir. En este vídeo me va a tocar comprarla, seguro. Y a ver, pues, bueno. Por lo menos. ¡No, pero tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¿La caja morada? ¿Tenemos a Colette? Pero no solo... Muy mal, ¿eh? Muy mal. Estoy descontento. Quiero devolver el dinero. Vamos a reclamarlas todo. Voy a reclamarlo todo porque ya veo que... Ay, que no me está tocando. Venga, va, por favor, ¿eh? Venga, va, por favor. Venga, va, por favor. Que no tengo más cajas, ¿eh? Oye, que no tengo más cajas. Voy a pillar a poco estar. Why not? Muy bonito. Ok. Vamos a seguir. Venga, va. ¡Eee! ¡Esa es! ¡Eso sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Has tardado mucho! ¡Has tardado mucho! ¿Por qué has tardado tanto, Colette? En salir. Asquerosa. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Castigada. ¿Por qué has tardado tanto, tía? ¿De qué vas? Me has hecho gastar como todo. Todo en esta vida. Pues muy mal, ¿eh, Colette? Estoy enfadado contigo. Te voy a subir un poquito, nada más, ¿eh? Te voy a subir un poquito. No mucho más. Te voy a subir hasta el infinito. Y más allá. ¡Oy, Colette!